En Venezuela, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales buscan ejercer un rol fundamental el día de la elección, pidiendo a electores participar en la observación electoral para documentar, denunciar y difundir potenciales irregularidades el próximo domingo. Todos los activistas van a estar abocados, como siempre, al lado del pueblo, para seguir documentando, denunciando, difundiendo en torno al respeto a los derechos humanos. Griselda Sánchez, integrante de Fordici, relató el rol de esa ONG conformada por trabajadores del sector educativo, planea emprender ese día junto a decenas de voluntarios. Muchos personas que van a trabajar como testigos y como miembro de mesa porque han sido además seleccionadas por los organismos del Cuerpo Nacional Electoral, vamos a trabajar en lo que son las movilizaciones ciudadanas, vamos a apoyarnos con los profesores que tenemos aún vehículos y que conservamos nuestros vehículos, nos vamos a organizar, estamos organizados ya un gran grupo de maestros en toda la ciudad capital y en todo el país. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, hizo un llamado a las autoridades para que cese la represión registrada durante los últimos días. Y nuestro llamado al gobierno nacional y a las autoridades es que pare la represión y que permitan una elección libre. Con la finalidad de reforzar la labor durante ese día, el grupo de organizaciones pidieron al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tork, que haga un monitoreo, así como un acompañamiento a los ciudadanos en el proceso electoral del próximo 28 de julio, en el que se elegirá al próximo presidente venezolano. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.